¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este vídeo. Bienvenidos a mi colección de zapatillas 2021. ¿Cómo estamos gente? Ya dije que en este canal ya voy a subir un video de los favores. Este vídeo lo tenía pensado hace mucho tiempo, este vídeo me lo había escribido muchísimo. Básicamente va a ser mi colección de zapatos sneakers 2021. Haré obviamente otra edición, no sé en cuántos meses será, pero cuando tenga más sneakers, más zapatos de los que tengo ahora. Esta es mi colección, nos la voy a enseñar a todos, voy a enseñar cada zapato, voy a contar la historia de cada zapato. O voy a decir precios por si me interesan. Por cierto, antes de que venga el típico, que por qué me gasto tanto dinero en ropa, o cómo me gasto tanto dinero en ropa, etc. Probablemente lo ponga una persona que no me conozca. Ahora llevo más de un año siendo constante en todas mis redes, más de un año sin parar de subir un vídeo diario a mi canal de YouTube, sin parar de hacer directos diarios de 4 o 5 horas, fines de semana 8 o 9 horas. Esto de las redes es mi trabajo, vivo de ello, gracias a todo el esfuerzo, etc. Gracias a todas las horas que le meto desde mucho tiempo sin parar. Esto genera un dinero y me he podido permitir toda esta colección que veis atrás. A nadie me ha comprado nada, nadie me ha dado nada. Los únicos zapatos que tengo aquí, que me los compré antes de vivir de esto, de las redes, etc. Pues me los compré a base de ahorrar, dinero que me he dado en mis cumpleaños, etc. Y a día de hoy, gracias al trabajo que le he metido. Pues a día de hoy, obviamente, me compro yo todas mis cosas, mis zapas, o sea, todos los zapatos, mi ropa. No dependo de nadie. Y próximamente me vais a vivir a un sitio que, bueno, ya otro vídeo que respondo a algunas preguntas más personalmente, lo veréis, os dejo ya con el puto vídeo de los zapatos, hijos de la gran... Vale, vamos a empezar como de menor a mayor, más o menos, ¿ok? Ya digo, dejadme en los comentarios cualquier otra idea de vídeos de ropa que queréis que hagan. Aquí veis un poco mi habitación, que tengo que empezar a hacer otro vídeo con mi setup. He enseñado toda mi habitación entera. Vale, gente, vamos a empezar. Vamos a empezar, obviamente, con lo que fue mi primer sneaker, mi primer zapato, el primer sneaker que yo me compré. Y no lo uso ya porque es que me queda pequeño. Son unos zapatos que me compré, obviamente, no los tengo pensado ni vender ni nada. Siempre voy a querer quedármelos para mi colección entera de zapatos. Y son las Dermax 97, que no sé exactamente el modelo que son. Estas fueron, costaron 180 en su tiempo. Pues es que hay diferentes tipos, ¿ok? Por ejemplo, estas no tienen la guía marcada, son full negras también, pero no tienen la guía marcada. Bueno, el caso es que fueron 180. Me acuerdo en su tiempo cuando me compré este sneaker, que era como que en esos tiempos no... La gente no estaba acostumbrada a comprar zapatos. Yo me acuerdo de la poca gente que salía con el... O sea, que tenía sneakers así. La mayoría de la gente iba con las típicas superstars que llevaba todo el mundo. Bueno, continuamos por aquí. Continuamos con las Air Money, vale, Nike Air Money. La verdad que este zapato le da una caña bestial a tierra y me las pongo de vez en cuando. Están un poco rotas por aquí, pero me las sigo poniendo. Me las compré en Saiz Madrid, una tienda física en Madrid. En Saiz también me compré las Jordan 3 que veréis ahora. Y nada, estos fueron 180, 190, creo recordar más o menos. Puede ser. Son una locura, en verdad. Y nada, la verdad que es un zapato muy bonito, me gustó mucho. Y me lo pongo de vez en cuando, así negro-blanco, vale. Siguientes. Aquí arriba, vamos para arriba. Air Max 98. ¿Quién me las firmó? Me acuerdo, Baikalitos en Gamer de 2019. Me acuerdo, este zapato lo tenía Baikalitos en sus tiempos, que se lo ponía mucho. Y me lo firmó aquí. Lo que pasa es que se borró, era un permanente negro y se borró. Pero eso, Air Max 98. Creo que fueron 190, me las compré en una tienda física. Estas fueron en Saiz, estas no me acuerdo. Creo que están muy, muy bonitas. La verdad que, al día de hoy, pues como digo, mi estilo no va mucho con las Air Max, pero algún día me las podría poner. Vale, siguiente, por aquí, tenemos Jordan 1 High Black Monarch. Me las compré en StockX, creo que fueron 150, 160, 170, no me acuerdo a cuánto me las compré. Pero la verdad que las vi, eran de las Jordan 1 más baratas, necesitaba una Jordan 1 en mi colección, que no tenía ninguna. Y aquí las veis, naranjas, negras. Os pondré una foto aquí también en pantalla, me las compré para llevarlo con la Piro en negra también, que haré un vídeo en mi colección de ropa. Estos zapatos haré un vídeo también en mi colección de ropa. Y nada, negro, blanco y naranja. La verdad que muy bonitas y me retó bastante. Jordan 1 High, no me gustan las Knits. Jordan 1 High o Low, la verdad que las Knits no me gustan nada. Continuamos con un zapato muy bonito, ¿vale? Que son las Jordan 1 Low Spades, ¿ok? Aquí las veis, son una auténtica locura de zapa para el precio de la que están. Creo que fueron 150, 160, están en StockX, ¿vale? Aquí las veis, los detalles de, los detalles de póker. Aquí con la Q también de póker. Aquí tiene la K también de póker. Necesitaba una Jordan 1 Low en mi colección también. Busqué unas, vi estas y dije, está de una, la verdad. IMAX 1, IMAX 1, aquí veis este Colorway. Que me las compré, no sé hace cuánto, pero yo tengo talla 43, talla 42. No sé, me las habré comprado tipo hace unos 2, 3 años, no me acuerdo cuándo fue. Y nada, me las compré en una tienda física, IMAX 1, normal, básicas. Estas no sé cuánto cuestan exactamente el precio. Y las IMAX 1 que suelen estar sobre los 150 más o menos, por ahí supongo. Así que es un zapato que está bien, está bastante cómodo en su tiempo lo usé. Bueno, vale, continuamos por aquí con este par, que son las Adidas Jung 1, que creo que es el único par de Adidas que tengo, efectivamente, es el único par de Adidas que tengo. Vale, sí, estas, las Jung 1 están sobre los 80, 90, más o menos por ahí a ese precio alrededor me las habré pillado. Literalmente, ahora mismo las uso para hacer deporte, o sea, las uso como uso de zapatos deportivos para el gimnasio, para hacer deporte, para lo que sea. Bueno, eso está un poco reventada en su día cuando me las compré, así que las usé para vestirlas real, pero ahora las uso como para deporte, para... Y continuamos con las Nike Air Max Tail Wayne. Son estas de aquí, la verdad que es un zapato básico, creo que fueron, no sé, en su día fueron 120 más o menos. Tienen un pequeño parecido a las TN, la verdad, y Adidas hoy no las uso mucho porque como que mi estilo ha cambiado bastante, pero en su día las usaba muchísimo y para lo que las usé, la verdad que están bastante bien, son bonitas, es negro, blanco, es como plateado, la verdad que están bastante bien, 120. Es un zapato que me gustó en su día, ahora no lo uso tanto, pero aquí están. Continuamos por aquí, ahora se me ve mejor, he cogido un micro. ¡Bitch! ¡Sag my fucking dick! Ahora se me ve mejor, se me escucha mejor. Yo creo que sí, vamos a continuar, voy a hacer todo el video hablando así, ¿vale? Continuamos con, continuamos con este zapato de aquí, Jordan 13, la verdad que me lo pillé este año en estos kecks también, me costaron alrededor de 200, 220 creo que fueron, este año fue de los primeros sneakers que me pillé. La forma de la Jordan 13 es un zapato que me flipa demasiado, esta es la Jordan 13 jean red, ¿vale? Aquí tenéis el modelo. Tengo empezado a pillarme también otro par de la Jordan 13, está la Harpy Royale, está la Starfish, está la Lucky Green, está la Obsidian Blue, en muchos colorways la verdad muy muy guapos, que están a muy buen precio. Y por cierto, todos los viernes en mi canal de Twitch hacemos directo recomendando zapatos, ropa, mirarme mucha ropa como soy. Vamos a ir con las Dunk por aquí, vamos con esta Dunk Low Multicam, bueno es un zapato demasiado bonito, la verdad necesitaba una Dunk Low en mi colección. Quería pillar las Dunk Flip, es cool, lo que pasa que el precio ya se iba sobre los 300, 400 y al final me pillé estas, ¿vale? Que están sobre los 150, 160, me las pillé también en estos kecks. Siempre digo que me gustan mucho los pares, que un par es de un color o de un estilo, por así decirlo, y otro par es diferente. Aquí como veis tenemos este par aquí por la izquierda, que es como un camuflaje más claro y después por la derecha, este color, este camuflaje más oscuro. Continuemos con otra Dunk, ¿vale? En este caso es una Dunk High, Dunk High Varsity Purple. También los cordones tienen una morada, uno blanco, los blancos vinieron con el zapato también y la verdad que eso, necesitaba un zapato morado. Estuve pensando en comprarme las New Balance 550, que es un zapato que me gusta mucho y pronto lo voy a tener en mi colección 100%. Y bueno, al final me pillé las Dunk, estas High, que estaban sobre los 270, incluso casi 300, ¿vale? Pero en una semana bajaron mucho de precio, tipo 230, 250. Y al final me las pillé como por los 250 en stockhecks también, aquí las veis, tienen la suela. Vale, hemos terminado con las dos Dunk. Vamos un poquito con la grasa de mi colección. Estamos un poquito con lo duro. Jordan 3 Razer Blue, que la verdad que estaba por copiármela desde hace mucho tiempo, que estaban sobre los 200 y algo. Y de repente un día estaba por Madrid, Size, que fue donde me compré también las Air Money hace años. Esto fue este verano, me las compré este verano. Y estaban a Retail 190. Aquí las veis, Jordan 3 copian con mucho azul. A mí me mola mucho este par, lo uso muchísimo. Y es de los pares más cómodos. De hecho, tengo que decir de mi colección, esto no va en broma. Cualquier persona que tenga Jordan 3, de hecho, la Jordan 3 es de los pares más cómodos. Al menos que yo tenga en mi colección. Pa, 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 continuamos con un par muy, muy loco que me lo pillé. Antes de verano, Jordan 4 PSG. Estas son las Jordan 4 de mi colección. No podía faltar una Jordan 4 en una colección. Jordan 4 Retro. Que me las pillé antes de verano en su tiempo. Fueron 330, 350 más o menos. Y ahora se han revalorizado una locura y cuestan 430, 450. Ha subido el precio una barbaridad. Pero cada semana que las vemos en directo, sube todavía más el precio. Y la verdad que bastante orgulloso de haberme las pillado a ese precio. Porque ahora es increíble lo que ha subido el precio. Y las uso una locura también. Mucha gente se piensa que son como blancas y negras. Pero realmente esto es como un color morado, violeta muy fuerte. También quiero otra Jordan 4 en mi colección. Tuve por copiarme la Retro Light. También la University Blue es de mis favoritas. Lo que pasa es que esa ya se va a los 400. Y también otra Jordan 4 que estaría guapo tener. Sería la Taupe o la Shimmer. Vale, y continuamos ahora con el último par. El par top de mi colección. Mi favorito. Y el que más me ha costado realmente. SB Tank Rubber Off-White. Aquí los vemos. De hecho, de las colaboraciones de Nike Off-White en zapatos más baratas o a mejor precio. Me costó como sobre los 374, 380 más o menos. En StockX también me las compré. Aquí veis que cambiamos el color de los cordones. Aquí veis los detalles del shoelace. Persona impresiona mucho más. Es súper estético, súper bonito. Aquí veis los detalles de Off-White. Aquí veis la suela. Y ya dije que os voy a enseñar la caja. Bueno, la caja. Las cajas de Nike Off-White ya sabéis que son una completa pasada. Mirad los detalles que tienen. Aquí con el agujero por aquí, agujeros por aquí. Y dentro el envoltorio o el papel es amarillo. Aquí veis los detalles de... Bueno, ahí están las cartas de StockX y tal. Y Rubber Off-White, la verdad, mi par favorito. Y además que no están muy subidas de precio, ¿vale? Como digo, son de los pares Nike por Off-White a mejor precio, más económico. Porque, por ejemplo, tenemos la Jordan 5 Off-White, ¿vale? Que está todavía más arriba de precio. Después tenemos Jordan 4 Off-White, Jordan 1 Off-White. Bueno, tenemos muchas pares de Off-White que la mayoría están sobre los más de 1.000. La mayoría son más de 1.000, ¿vale? Lo único es la Jordan 5 Off-White que sí que está mejor, pero sobre los 600, 700. Pero, en cambio, pues tenemos esta Dunk Rubber que la conseguí a menos de 400. Un par Nike por Off-White a menos de 400. La verdad que están bastante bien. Y, pues nada, gente, hasta aquí este vídeo. Hasta aquí la colección de Misapa. Espero que os haya gustado pronto. Vamos a subir más vídeos de ropa, dejarme ideas en los comentarios. Quiero subir también mi colección de ropa. Pronto habrá segunda parte, obviamente. No sé en cuánto tiempo, pero cuando tengan muchos más pares, haremos otra segunda parte. Quiero mucho, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!